Una hoja de los servicios y los lugares donde puede ir un jubilado y también una hoja donde podemos encontrar los servicios, los que estamos en activos. Entonces, eso desconocíamos y nuestros sindicatos no nos han comentado, pero sí tampoco estamos de acuerdo que los señores hayan hecho acuerdos que nosotros no nos hemos comprometido. La base trabajadora no está comprometida con ellos. Y si tenemos que rebasarlos, los vamos a rebasar. Así de fácil. Entonces, si ustedes lo mandatan, hoy estamos 20, 50 y que no despierten al león. Para los medios de comunicación lo saben, existe un movimiento grande y todavía podemos despertar ese león llamado bases magisteriales, de los cuales orgullosamente pertenecimos todos y que podemos seguir en esa lucha. Y si ese león despierta, vamos a llenar el zócalo de gente, de maestros, de gente que necesita, porque atrás de nosotros tenemos mucha gente. Yo dependo, y dependen de mí, mucha, mi familia. Y al menos en la familia somos 8 o 9, y si nos vamos a multiplicar, nos vamos a multiplicar. Entonces, están bien claros, ¿verdad?, de que de aquí a diciembre tenemos compromisos, les dije, no he escrito, que van a abrir el módulo médico, ya lo comentó la maestra, uno en Zacatelco, uno en Guamanca. También nos pidieron, y eso sí nos pidieron, que reactivemos económicamente pensiones civiles, la farmacia. Por eso se está tratando de que únicamente la farmacia de pensiones civiles y LUMIN nos van a dar servicio. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Entonces debemos reactivarla y que ahí debemos ir a pedir nuestros medicamentos. Entonces, se metieron y se dieron el compromiso de que va a estar bien surtida. Que si anteriormente existían 900 renglones, 900 medicamentos en un cuadro, ahora existen más de 2,500. Entonces, que no nos va a faltar. Es el compromiso que tienen para con nosotros. Entonces, esperamos verlos pronto, ¿verdad? Sí, 2,500 renglones que van a tener. Entonces, también nos pidieron que, pues, tenemos un módulo médico en San Pablo, en San Pablo, a Petaticlán, y que te vayamos ahí a consultas. Que nos están dando servicio, hay tres módulos médicos, y que los hagamos activos. Porque, pues, dicen, llegan los médicos, no tienen gente, porque no lo sabíamos. ¿Verdad? No sabíamos, al menos, que estaba ese módulo médico. Entonces, esperando, maestros, que lo difundamos, que ustedes en su grupo lo difundan en sus escuelas, con sus compañeros, y que esta información no quede así, ¿verdad? De aquí a diciembre sí esperamos muchas promesas que nos dieron, ¿verdad? Y esperando todavía que la señora gobernadora nos atienda. Porque vamos a tratar ahí el pago oportuno de lo que son recetas médicas, de lo que son facturas, de lo que son pago de pensiones a nuestros compañeros que, lamentablemente, llevan hasta cuatro años que no les han pagado su sueldo. Entonces, eso lo tenemos que tratar con la gobernadora y Contraloría Mayor. Entonces, maestros, ese es el informe que tenemos preciso de las horas que nos llevamos. Que se lo estamos resumiendo, pero que estaban llegando al WhatsApp diferentes preguntas y que por eso las fuimos haciendo, ¿sale? Entonces, le estamos resumiendo muy rápido de lo que haya acontecido. Para que no nos cansemos, porque sabemos que muchas de ustedes están esperando a las familias, pero que llegamos a reproducirlo y a multiplicarlo con nuestras gentes. De favor. Y si tenemos que tener un llamado, ya tenemos el medio, ¿verdad? Un grupo de WhatsApp y vamos a darlo a correr ante los medios para oportunamente también que nos ayuden a difundirlo cuando nos volvemos a ver acá. ¿Sale? De favor. Compañeros, miren, esto es importante que nosotros luchemos y no dejemos que decida un sindicato cuando el sindicato no ha dado resultados. Yo les dejemos de tarea y nos dejemos de tarea. Antes de que se vaya, Jorge, debemos organizarnos nosotros para que nosotros hagan un cambio. Si buscamos un cambio verdadero que sea realmente con la base y que pongamos gente que responda a los derechos de los trabajadores de nuestro sindicato. Una cosa muy importante, estamos comentando hace rato, de que por qué se dio el predio de pensiones civiles. Por lógica lo sabemos. Tenemos un representante en cada sindicato que va a dirigir los derechos del sindicato en pensiones. Los consejeros. Esos consejeros, pues nomás fueron a levantar la mano y a decir, ahí está el predio de pensiones civiles, hagan lo que quieran. Precisamente ahorita, ¿quiénes razones pensiones civiles en decirnos? Nosotros y ustedes, los sindicatos, son los que aceptaron. Exactamente también nosotros nos sacaron de otra duda. A los maestros jubilados los atiende pensiones civiles del Estado. Y nosotros tenemos que ir a la oficilidad mayor a ver cómo están o cómo estamos en nuestra atención médica. No es allá, es otra tarea más que vamos a tener más adelante después que nos reciba la gobernadora de nuestro Estado. Pero esperamos, compañeros, maestro, yo sí los exhorto. Así como dijo el maestro, somos gente de lucha y que no nos da miedo. Enfrentarnos al gobierno, enfrentarnos lo que quiera. Aquí estamos en un pie de lucha por nuestros derechos que nos corresponde a todo el magisterio, a trabajadores del Estado. Así es que maestros debemos ponernos de acuerdo y por ahí tiene la maestra el grupo. En ese grupo, los que faltan, que no le han dado su número, para poder buscar una estrategia de dónde podemos reunirnos para platicar y ver qué camino ganar. No importa, nos tocará brigadear escuelas. Porque hay compañeros que son tibios y lo vio al compañero cuando decía en bases magisteriales. Tenemos que brigadear, tenemos que ganar la conciencia de los compañeros que nuestros derechos son primero cuanto a nuestra salud, cuanto es lo que estamos peleando. Entonces, compañeros, les invito a que los que falten den su número de teléfono para que podamos en un momento dado tener comunicaciones y reunirnos lo más pronto posible. También, compañeros, la farmacia de pensiones civiles nos acaban de informar que ya está trabajando las 24 horas en la noche. Hay una ventanita. ¿En Claxcala? La de Claxcala. La de Claxcala. La de Claxcala, sí. La de... La de junto al módulo. Junto al PRI. Está una ventanita que hay que tocar el timbre y nos van a dar atención de los servicios médicos porque recuerden que la LUMIN no atiende en las noches. Entonces, ahorita es lo que nos informaron que está trabajando ya a partir de la semana pasada. Ya está trabajando, que podemos venir a surtir nuestros medicamentos de noche. Muy bien. ¿Sí? Este, ya tiene rato que está trabajando, pero, y a la verdad, a mí ya me tocó bien con mi nieto que se me puso malo. Tocamos y tocamos. No, miren. Nunca abre. Este también, ese es el problema también. Entonces, ¿sí? Tiene que haber reacción a partir de eso, maña. Sí. También tiene que haber reacción a partir de eso. Sí, porque ahorita se comprometieron. Se comprometieron verbalmente. Nada escrito, ¿eh? Es verbal, pero yo creo que verbal nos dijeron también un lapso de plazo para ciertas cosas. Hay que esperar también. Pero también, compañeros, lo que dicen los compañeros, ya tienen el número con la compañera maestra. Estén atentos al llamado que se va a hacer porque no quedamos acá. Tenemos que tocar otras estancias para nosotros los activos. Por favor. También estamos en espera, maestros, tantito. Estamos en espera de la cita que se va a, que se concertó con la gobernadora. Nos van a avisar qué día nos recibe en lugar. Entonces, los vamos a compartir para que ustedes nos apoyen. Yo no quiero este lugar. Por eso, los que no se han anotado en la guberta, anoten. La maestra va a participar. La maestra madre. No es para obtener créditos de ninguna manera. Yo he pensado que nadie lo dice hasta que lo vive. Yo soy una de ellas. Hoy, como jubilada, puedo decir que los jóvenes no sé en qué situación sea en el jubilado. Porque yo no estoy de acuerdo que el gobierno nos da. Ejemplo, ordenaron unos estudios. Yo fui a imagen y me cobraban mil doscientos. Mi hijo, por otro día, le digo, ¿me llevas mañana? Y yo, sí, se pasa. Oye, hijo, si voy a imagen. No, te llevas a la opinión. Un hijito, es que el gobierno debe estar que tiene convenio con esta imagen y con Margarita y con ese. Te llevo allá, yo los voy a pagar. ¿El mileto de los viernes? Acá, una cantidad, allá menos y todavía sin tener convenio con el gobierno. Todavía con el credencial del ICEN cobraron mil doscientos. ¿Cuál es la ayuda, compañeros, que nos da el gobierno? No es cierto. Yo he pensado que es un porcentaje al sindicato, un porcentaje al gobierno, y nosotros tú lo sigues pagando. Sí. Entonces, a estos, la verdad, este, está muy lejos de verse en realidad nuestra vida. Tenemos claro también lo del seguro del dinero. Cuando yo me jubilé, me dieron treinta mil pesos la UCED. No recuerdo, treinta de la UCED, veinte pensiones, fueron un total de cincuenta mil pesos para mi retiro. Y, ahora que falleció, un compañero, ochenta mil pesos. Eso pasó toda una trayectoria, toda una trayectoria entregada a transformar generaciones. Esa es la triste razón. Ahora, si me permitan, ahora, todo el tiempo que nosotros nos citaban a, este, renovar su seguro, renovar su seguro. ¿Cuál seguro? Si no estuvimos asegurados, no estuvimos, dice la comparación, el Estado aplica la ley cuando le compré. ¿Por qué? Porque, este, me dieron de baja a mi madre a los ochenta años. Lo expuso en el sindicato de la UCED, así que tiene que estar aquí solo. Hola, ¿qué tal, querido auditorio de este medio de comunicación? Bueno, pues nos encontramos al frente de Palacio de Gobierno, en donde en este momento se manifiestan trabajadores y agremiados de la sección cincuenta y cinco. Y, bueno, pues es el movimiento de la base trabajadora de Claxcala, que en este momento están exponiendo sus demandas en cuestión de que, pues, necesitan medicamentos, insumos, y también requieren pago inmediato de jubilación, mejores servicios de salud, medicina patente y, pues, obviamente que sea de laboratorios reconocidos. Y, bueno, pues en este momento hay un pequeño grupo de personas al frente de Palacio de Gobierno, donde vienen a pedir una cita con la gobernadora para que puedan atender esta problemática, ya que hay que recordar que desde el día de ayer por la tarde, por la mañana, disculpen, este, se vinieron igual aquí a plantar. Y, bueno, pues en este momento lo están haciendo de nueva cuenta. Es esta información que está trascendiendo en esta tarde para este medio de comunicación. Tenga una excelente tarde con información para este medio de comunicación, Fabiola Márquez.